Hola y bienvenidos fans de LVG, soy Leo Beto, estamos aquí en Eye of the Beholder, continuando donde lo dejamos en el episodio, creo que este es el número 9, en el anterior episodio estuvimos viendo lo que encontramos en el... Uy, esto es un botón, vaya, esto es un botón, pero parece que solo abre cosas de aquí, estuvimos mirando las cosas que tenía, a ver, esto abriría aquí, las cosas que guardaba el nivel 6, y en este episodio vamos a terminar de ver un poco lo que hay por aquí, que tiene que haber algún Kenku más, y vamos a dirigirnos directamente y sin más dilación al siguiente nivel. Empezamos con un anillete, un anillo rojo, tenemos que ir a ver que hacen estos anillos, de momento no sabemos nada, te vamos a ver a ti, por ejemplo, pero, con lo dicho, no sabemos nada. Aquí en teoría hay una puerta secreta, pero no podemos abrirla, supongo que estará al otro lado. Tenemos una piedra, como siempre, objeto de valor inconmensurable. Y, ajá, exacto, precisamente, esta puerta, esto nos lleva a... por aquí están los enanos, o sea, esto es otro atajo. Vale, pero tenemos un problema, y es que resulta que, en teoría, aquí... Sí, exacto, viniendo aquí, viniendo aquí, aquí hay puertas cerradas que no podemos abrir, que no hay manera de abrir. Y... no parece haber nada, salvo la puerta secreta esta, pero como pone que hay al otro lado y un botón... Vale, no sé aquí. ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué susto a los niveles, ¿sabes? Oye, a lo mejor se me escucha un poco bajo por la disposición del micro, por motivos ajenos a mí, que ahora mismo no puedo tener el micro delante de donde lo tenía siempre. Vale, entonces, en teoría... vale, no, aquí no. Por aquí... Aquí hay una puerta secreta, ¿vale? Pero nada podemos abrir. Hay como una runa de un hacha, aquí, puede ser, pero esto no va a ser nada, ¿verdad? No tengo un hacha, ni siquiera. O sea, hay que una puerta secreta aquí. Así que lo que vamos a hacer... o sea, no la voy a dibujar ni nada, voy a marcar esta zona, como hecha. Ahora sí que se me tiene que estar oyendo un poco. Es que he tenido que mover el micro de otro sitio, es una mierda. Vale, pues nada, ya solo nos queda irnos para atrás. Para ir al... ¡Oh! ¡Joder! Solo por caminar. ¿Cómo vamos de comida? Me comidamos bien, ¿verdad? Bueno, de momento lazo es un verdadero asesino. Estará mismo lazo de matamostruos. No es aquí, ¿no? ¿Uy, dónde es esto? Ah, vale, vale, esto fue lo que fui... Vale, por aquí, exacto. Lo que fuimos abriendo mediante poner dagas y cosas. Y no me acuerdo si al final me queda hueco. Es que ahora mismo de inventario voy bastante... Bastante asustado. Pero bueno. Ah, y en el periodo de caso nos podemos llevar más dardos. Que los dardos estos... Luego, más adelante... Mira, un hacha. O sea, no sé, el hacha que veo yo... ¡Oh! ¡Cuidado! Vale, todavía hay dardos. Vale, vale, vale. Vale, ya no quedan más. Vale, pues vamos a dejar... Creo yo que una piedra. Y... Y por aquí habrá otra piedra. O alguna, a lo mejor... Bueno, lo podemos guardar aquí. Es que así no perdemos nada de esto. Ni siquiera los escudos. Es que nunca sé yo para cuándo voy a necesitar... Meter una mierda en algún lado, ¿sabes? Jolín, ya sé que no puedo llevar. Vale, pues escudos no puedo llevar. Bueno, pues ahí os quedáis. Ahora, otra cosa. Vale, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora es... Izquierda. Espero que no quede ningún Kenku de estos. Este era un palo de los suyos. Pero es que es un palo. Es que tampoco hace falta... Vale, por ahí ya bajamos. Pues nos queda por aquí, entonces. Sí. ¡Oh! Vale. Vale. Algunas de estas son de mentira. Lo que no sé es cómo atravesarlas. ¡Oh! Ahí voy a estar. ¿Es Dwarven o es normal? Pone que aquí también hay otra cerradura, pero no la veo. ¿Será Dwarven? Tengo una llave Dwarven. ¡Oh! Un Kenku. Vale, cuidado. Cuidado con él, eh. Cuidado con los Kenkus. Uy, me he girado hacia el lado que no era. ¡Eh! ¿Qué ha pasado con él? Me hacen falta más llaves. Oye, pues si no tengo más. En teoría esto... He pedido el Kenku. En teoría es por aquí. Eh... Ya, ya no. Pero no tengo más, ¿verdad? Ah, pues sí. Y ahora la última ahí. Me da miedo haberme dejado una. Ahí mismo. ¡Ah, vale! Tengo las tres. Toma ya. ¡Oh! Espera. Faltas tú. Vale, cuidado. Está nervioso el Kenku, eh. Está nervioso. Recordemos que la maza esta es más tres, eh. Así que debería... Estamos fallando un montón. Mete unas buenas... Unas buenas tollas. ¡Ajá! Irraciones para el nene. Perfecto. Pues mira, sí. Las tres llaves Dwarven que hemos ido pillando eran para bajar. Vale, muy bien. Pues nivel seis completado. Lo vamos a empezar entero. Y nos vamos al siete. X3 nos lleva a X1. Pasamos de página. Silenciamos el WhatsApp. En teoría hay como... En teoría hay aquí como gente mala, ¿vale? Gente bastante chunguilla. Que va a venir a por mí. Pero vale, a ver. Un momento creo que alice X1. ¡Ah! ¡Uh! Vale, 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 vale. Estamos justo aquí. Vale. Pues por si acaso vamos a guardar. Fíjame. Eh... Opción es guardar. Solo por lo que hemos estado haciendo. Guardamos. Muy bien. Aquí nos salimos. Y para adentro. Para adentro. En la página con el símbolo... Línea 4. Palabra 2. No, pues lo que sé. Es un curro. No sé qué mierda. ¡Oh! Una patrulla draw te detiene. El jefe te observa con desprecio. Sin dejarte de decir nada. Te grita. Dando una razón por la cual deba llevarte a cargarse con los demás esclavos. Esto había visto que los draws son malos en día en día antiguo, ¿eh? No son ni una clase jugable. Esto había visto que si tienes como... Cojón y medio de huevos de kenku en tu inventario. No te atacan. Pero vaya, como no los tengo. Pues habrá que pegarles. Entonces lo primero... Vamos a echar una Fireball. Ya que están ahí todos junticos. Vamos a echar otra. Hemos matado a uno. Lo cual me hace feliz. Vamos a echar un misil mágico. Echa esto, echa esto. Echa esto, echa esto, echa esto, echa esto, echa esto. ¿Estamos matando gente o estamos...? Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado de heridas mágicas. ¿Qué te queda mierda? ¿Qué te queda mierda? Detectar magia es una tontería. No sé por qué lo he hecho. Soy bastante idiota. ¿Qué hacía esto? No lo sé, lo voy a usar. Causar heridas mágicas. No sé si lo he usado bien. Vale, no sé por qué esto está así. Estoy haciendo el idiota, ¿verdad? Ah, es que paralizaban estos tontos, ¿verdad? A ver, cuidado. Es que... Jolín, veis paralizado. Había un hechizo de quitar parálisis. Podemos paralizar persona. Que voy a morir, tío. Eh, uno menos. Jolín. Curar gran heridas. Para curar y ya está. Jolín, ni siquiera ha funcionado. Jolín, me va a quedar... Un tonto ahí. ¿En serio? ¿Ha salido al otro lado que no era? Tío, como desparalizo. ¡Ah! Vierga, lo vas a tener que ser tú, ¿eh? Vas a tener que ser tú el héroe. Eh, ¿se ha desparalizado alguien? No. Jolín, que me lo van a matar. Estamos fallando los tiros. No sé por qué. ¡Jolín! Ah. Vale, a ver. Cargar juego. Eh. Vale, yo veo que hay que empezar a pegar golpes a diestro y siniestro y guardar los fuegos para luego, ¿eh? Y... Y que vosotros no seáis un paquete de alguna manera. Utilizar esto... ¿Tenemos más lanzas? Es que las lanzas luego no las encuentro rápido. ¿Qué chito tenés? ¿Tienes causariedad mágica? Ya, pero esto creo que no funciona bien. ¿Puedes utilizar un ruego? ¿Puedo utilizar un ruego? Que esto nos da cosa buena. Eh, espada de llama no funciona. Curarías críticas. Es que no sé si esto lo puedes aprender o no. Entonces, no sé yo si me interesa causariedad mágica. Lo voy a poner ahí. Venga, va. Eh, prento otra vez. Joder, tío. Es que no sé qué es esto. Vale, vamos a intentar utilizar esto bien antes de que nos paralicen, porque parece una cosa inevitable. Vale, ya lo han paralizado una vez. Eh, luego es que no sé qué hace, tío. Espera. Ah, ya me han paralizado. Vale, a ver. Fireball. Uh, mira, ya quedan menos. ¿Ha ido mejor esta vez? Diríamos. Jolín, si no me lo matan, sí. Jolín, en serio, tío. Le he dejado a casi nada. A ver, venga. Cargar juego. Puedo ir corriendo a por los... Eh... ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué había utilizado? A ver, puedo utilizar cualquier mierda de estas, ¿no? O sea... Puedo paralizar persona. No sé qué es suscrearse ya, pero bueno, yo lo he usado. Puedo intentar paralizar persona. Que no sé. Libro. Toma, 18 lo ha metido, tú. Paradeza persona, hombre. Ajá. Espera, ahora las Fireball... Es que tarda un poco, ¿eh? En funcionar esto. Otra cosa no, pero me voy a inflar espadas. Ya me los ha paralizado los dos. Ah, pues no, aún no. Venga, moridos. Es que le está tirando a la derecha, ¿por qué? ¡Ja! Espada larga de diamantina. Estas cosas son buenas. Debo suponer que sí, ¿verdad? Oye, ¿por qué no se hemos curado toda la comida? ¿Ha sido el hechizo? Nos hemos puesto un hechizo que nos ha curado toda la vida. Pero esto es mejor o peor que lo que tengo. Es que no lo puedo saber. Vale, no puedo... Ah, sí, más o menos la... ¡Eh! Vale. Ok. Pues supongo que tendré que ir al fondo de la habitación... Para... Para pillar las cosas que he ido perdiendo. Dígase todo esto. Esto aquí, esto aquí, esto aquí... Ahí no puede ir eso. ¡Dios! ¡Qué... ¡Ah! Mal. De inventario. Voy a empezar a tirar cosas ya. De verdad, porque es que si no... Me voy a morir. Esta es la cota de maya, pues que se quede ahí. Que le cunda. Vale, cuidado. Aquí hay agujeros, creo. Bueno, eso pone. O sea, hay una que nos cura toda la comida. Fíjate. Hay un hechizo de clérigo que nos cura toda la... ¡Eh! Ahí estás. Vale, pero ahora solo eres uno y no estás en un pasillo, ¿sabes? O sea que... No me preocupas en exceso. Paralizan, eso sí. O sea, siguen paralizando los cabritos estos. ¿De hecho? ¡Ah! Vale, hay dos. Vale, ok. Hay varios. No pasa nada. Está todo controlado. Vale. Está todo controlado. Está todo controlado. Señor. Señor. Caballero. Buen señor. Muérese. ¿Qué me quieres llevar? ¿Espadas? Me dan espadas al fin y al cabo. O sea, no sé. Tú bajas aquí abajo, pero no te vas a llevar espadas. Todas las que haya. Mira, son mucho, mucho bonitas. Dejo las piedras si hace falta, ¿eh? No sé yo. Venga, esto fuera. Y esto para ti. Vale. ¿Por ahí? No te retrases, pone ahí. Y aquí, aquí, ahí... Ah, no, son placas de presión. No son, no son agujeros. Son placas. No me gusta. Espera, aquí pone algo. Ah, no. Vale, y si volvemos. Si volvemos, tenemos este otro camino que lleva a más laberinto. Es que no tener el mapa delante, ahora me está liando. Porque si no lo puedo tachar en tiempo real, yo es que me lio. Vale. Lo he dicho. Vamos a seguir haciendo estas mini pausas para tener yo claro dónde me estoy yendo. Que si no, pues mal. ¿Vale? Hola. Alguien. Porque todos los draw, por cierto, no sé. Poco se habla de que todos los draw sean señores con bigote guapos. No te voy a decir que no. O sea, no sé. Yo dejaría que algunos de ellos me dijeran cosas. Al oído. Los draw son gente guapa. ¿Ves? Es que esto... Aquí tenemos ya 80.000 L5s y mierdas de... Y mierdas de sitios que no me... Que no me... ¿Esto es algo? Ah, no. Solo lo parece. Muy sospechoso este sitio también. A ver. Estamos aquí. Se ha bajado ahí. ¡Ah! Nada. Pero vamos dibujando. No, dibujando una mierda. Estoy rayando un mapa copiado de internet. Vale, ahora recto y a la izquierda. Y luego a la izquierda. O sea, perdón. Bueno, todas las veces que he dicho izquierda en estos últimos 12 segundos quería decir derecha, ¿eh? Uh, un draw. Vale, cuidado. Cuidado que hay varios. ¡Eh! Buen señor. Muere susto. ¡Epa! Que sois un montón. Otra vez sois un montón. ¿Por qué sois un montón? Dejad de ser un montón. No me gusta esto, ¿eh? No me siento querido. ¡Uy! Es que me he equivocado. Vale, por aquí. ¡Uy! Vale. ¡Tú! ¡Vamos aquí! Si tiene huevos. ¡Ah! Me pego. Ajá. Más espadas de estas. ¿Qué hago con esto? Es que no puedo guardarlo. Tengo demasiadas espadas. Estas ya no valdrán ni mierda, ¿verdad? Las puedo tirar. Esta maza es que era más tres. O sea, es una maza intensa. No me quiero deshacer de ella. ¿Te puedo dar una espada? A ti. ¿Pero qué hago? ¿Qué te tiro? Es que me cago en la leche. Voy a empezar a tirar piedras. Porque de verdad. Es que no me valen, tú. Vale, deja de... Voy a empezar a no coger espadas. También. Yo también. Vale. Esto hace así. Vale. Esto tiene... O sea, esto tiene... Se puede abrir esto. Hay un pasillo al otro lado. Que termina en nada. Mi miedo es que me pegue alguien mientras estoy rayando... Rayando... Haciendo dibujicos. Vamos a asegurar. Vale. Gran cantidad de nada. Por aquí. Nadie por el... Nadie por aquí. Venga. Abrimos, ¿eh? A ver qué sale. Debería descansar. Descansar el grupo. O sea, una cosa. Si ahora ya puedo hacer que con un hechizo de nivel tocho de la clériga de la luna se me quite todo el hambre ya no hace falta que... Vierga, le es tontísimo. De verdad. No sé. No sé yo... Cómo de mal hice a Vierga el tío para que no... O sea, era... Crear comida y agua. Ah, es crear comida y agua. Cei ya es comida y agua. Fíjate tú. Quitar parálisis. ¿Sudai? Debería quitar Ruego y poner quitar parálisis. Me gusta, ¿eh? O sea, me la pueden liar y podemos quitar la parálisis de alguien. No sé qué hace ese o ese. De verdad. Pero Ruego está bien, ¿no? Te sube la CA. Vamos a dejar Ruego. Creo yo, ¿eh? Y esto cura heridas mágicas porque no hay otra cosa. Y esto cura gran herida. Vale. Nada, pues esto está bien. ¿Pergaminos alguien puede? Nada, nadie tiene pergaminos. Y memorizar conjuros, nada. Tú estás... Es que aquí no tenemos ninguno. Ya tenemos el nivel pero no tenemos ningún... Ningún conjuro así de chulo. Vale. Pues nada, no hay tutía. Sí, pues hemos... Vale, vamos a guardar. Ahora que podemos. Opciones, salva el juego. Siempre lo miro. No vaya a ser que le dé un día a cargar sin querer y me lo cargue. Es que me da miedo un día darle a iniciar partida en vez de lo que toca. Uy, ¿qué hago? Estoy top, top. ¿Y esto? Porque tengo... Vale. No, ahí. Venga. A ver. Venga, sal. Draw. No hay draw. Hay una llave. Y una poción. De sanar. Directamente. Al pecho. ¿Dónde meto esto? Aparte de ningún lado. Yo estoy igual. Llave. ¿Esta se la sigo teniendo? O sea, tampoco por qué. ¿Sin la carta? La tía que onda. ¿Sin la carta? Uh. ¿Listo? Ah, vale. Pensaba que había algo ahí. Sin la carta técnicamente no puedo robar ninguno de estos tesoros, ¿verdad? Esto era lo que decían en la guía que me vi de YouTube. Que antiguamente en los D&D sí que se tomaba. O sea, como eran más densos que un... Más densos que un bocata de queso. Se tomaba muy en serio lo de que, pues, si tú das una mazmorra, pues la mazmorra era de alguien, ¿no? O sea, alguien vivía ahí. Entonces tú no podías simplemente pillar todos los tesoros que te venían de gana. Tenías que ajustarle cuentas a un señor. Entonces, supongo que técnicamente si pierdo la... ¡Oh! Fíjate, flechas. Que no quiero parar. O sea, las flechas estoy guardando todas porque, por suerte, se stackean. Esa suerte que tengo yo. Vale, esto estamos aquí. Vale. Ya me he vuelto a localizar. Me ha parecido verano. Por el robo del ojo. Vale. Venga, vamos a ir a X2. A ver, esto me lleva nivel 8, X7. No me gusta el nivel 8. No quiero ir al nivel 8. Madre del amor hermoso. Espérate, no quiero ir al nivel... Hay aquí una puerta que es una fantasía. Lleva como 80 sitios distintos y ninguno es bueno. Creo yo. Vamos a visitar toda la parte... No, vale. Sí te iba a decir. Toda la parte de arriba. Esto te iba a decir. Estas escaleras que bajan... Bueno, sabemos que están ahí. Al menos. Oye, mira. Vale. Entonces ya hemos visto esto. Esto está entero revisado. Ahí me mareo. Sabemos que... Ahí está la puerta esa que lleva a diferentes sitios. Y ahora vamos a ir aquí, que hay un agujero cerradura. Dorao. Que habría eso, probablemente. Y eso es una sala. Que quizá tenga gente que no le guste el helado. ¡Hola! Bueno, se tiene flechas. De verdad. O sea, nadie me ha dado un arco en ningún momento. Quizá llega el... Está cerca más el momento de que alguien me dé un arco. ¿Verdad? Bueno, pues nada. Vale, pues esto está hecho ya. Pues a seguir toca. Ahora más o menos esto es un poquitín lineal. Más o menos. Un poquitín. Eh, sí. Lo dicho. Si se me oye bajo, hoy lo siento porque... Hoy es lo que toca. Recto, 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 recto. ¡Hola! A ver, un macizorro draw aquí abajo. Son súper... Están súper mazados, tío. Yo quiero que me... O sea, que no me ataquen pero que me digan... ¡Eh! Con razón te paraliza. ¡Ay! ¡Ay! Que viene otro. Jolín, ha venido su amigo. ¡Esois iguales! No esperaba que venía tu amigo. Madre mía, que sois un porrazo. Pero, pero, a ver. Espérate. ¡Eh! Oye, vale ya. ¡Eh! No, eh. Retrocede. ¡Ah! No me paralicéis. No, no me... No, hombre, no. No me paralices. ¡Ah! 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 No, hombre, no. No, otra vez. No, yo ya he vivido esta situación. No, hombre, no. ¡Pero que me están esquivando! Me están esquivando, ¿verdad? ¿Se puede saber? O sea, ¿me estás esquivando? Pero, ¿sabes graciao? ¡Ajá! Te volviste. ¿Y cómo desparaliza a esta gente? ¿Con paciencia? ¡Tira para allá, hombre! No me interesa. ¡Tira para allá, hombre! No me interesa. Esto sí que me interesa. Esta para allá, hombre, no me interesa. Esta para allá, hombre, no me interesa. Esta para allá, hombre, no me interesa. ¡Hala! Todas mis dagas. Tiras por el suelo. Malditos draw. Al final, con la chorrada, me voy a quedar sin piedras. Te ha fallado, hombre, no me interesa. Te ha fallado, hombre, no me interesa. Te ha fallado, hombre, no me interesa. Si es que también me da un diógeno este juego. Unas ganas de guardarme chorradas. Que de verdad. Te ha fallado, hombre, no me interesa. Va a ser mi fran. ¡Eh! ¡Que me he hecho daño! ¡Que soy idiota! ¡Que vienen más draws! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Que está... Espérate, espérate un momento. Que hay un tema. Que están dormidos mi gente. Están dormidos mis panas. O sea, están paralizados. ¿Cómo se desparalizan? ¿Se os va la broma solos o...? ¿Puedo descansar, grupo? ¿Puedo descansar? Sois muchos. ¡Hala, ya están muertos! O sea, si tiras una espada y sales corriendo hacia ella, te la pegas contra ella. Eso funciona así. ¡Uy, Dios! Que sois un montón todavía más. No, dejad de ser. Dejad de ser gente. ¡No, hombre, no! ¿Me has paralizado? Ah, no me has paralizado. Si no, me ponen el nombre en chungo. ¡Calla, hombre! ¡Que no, basta ya! Que te mueras. Queda otro. ¡Ah! Lo sabía. ¡Ja, ja! De vez en cuando sacas críticos. O sea, eso seguro. Vale. ¡Chst! Quiero, por favor, quiero tachar por donde estoy. Que nadie me haga nada. Quiero tachar donde estoy, por favor. No me hagáis nada. Vale. ¡Oh! Es un Squatch a chipistachi. Debo deshacerme de este ya. Voy a deshacerme de este. Que total, pues mira, vale menos, ¿no? ¡Uh! Me ha pegado. No me ha dado a mí. Vale. O sea, salen disparadas como un cojón y medio. Se cierra un agujero y se abre otro. No hay otro camino. O sea, este es por aquí. No me quiero caer. Así que vamos a hacer el inteligente movimiento de opciones. Salvar juego. Continuamos 28 minutos. Jorín, si no hemos hecho nada. No es de mi deseo caerme. Así que... Pero... Ahí hay un... Pisa papeles. Lo sabía, ¿ves? Paralizado. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero... ¡Desgraciado! ¿De dónde sales tú? ¡Saco! ¡Mierda! Espérate un momento. Eh... Cargar. Claro que lo acabamos de guardar la cena. ¿De dónde sales tú? ¿Qué vas a estar aquí? ¿Eh? ¿Top, top? ¿Para aquí? Ah... ¿Aparece en cuanto hago esto? ¿Aparece en cuanto piso aquí? ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¡Ah! Te he visto. No sé dónde has salido. Ah... Me la han vuelto a palizar. Eso es un montón de rato inútil, eh. Me había puesto al final... Sí, nos cura completamente... Bueno, entonces las raciones ahora mismo son virtualmente inútiles. ¡Qué guay! ¿Puedo tirar todas mis raciones? A partir de ahora. O sea, no las voy a tirar. Por precaución. Pero... ¿Puedo tirarlas? ¡Ah! ¡Ah! Vale, veo el problema. Vale, veo el problema. Que me voy a comer una sí o sí. ¿Verdad? Porque viene de allí. O sea, hay un pelotazo que me lo tengo que tragar. Porque así salen dos. No creo que esto se vaya a quedar sin fuego. Alza en tres. Pues sí, hay un pelotazo que me tengo que comer. ¡Dios! Recordemos que la comida es gratis. Jolín, por menudo pelotazo, eh. Al alza se la ha parado de pecho. No son tantas horas. Porque como ahora tiene un montón de ranuras de hechizo de curar heridas grandiosas y grandilocuentes. A ver, ¿quién va a ver por aquí? Vale. Puerta de... Aquí hay una puerta y... Bueno, es que no lo voy a decir porque voy a hacer spoiler también. Es un poco tontete. Hay cosas. O sea, ya me hago spoiler yo para... Para que lo hagáis vosotros también, grandules. Uy, lo he cerrado. ¿Está la música un poco alta? Puede ser que esté absolutamente alta. Pero ya he dicho que hoy... Hoy se me permite... Uy, esto está cerrado. ¿Cerrado el toto? Sí. Hoy se me permite liarla con el audio, eh. ¿Eso también está cerrado? ¡Ah! Me cago en la leche. Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Pero bueno, que es un lich eso. Pero, pero... Uy. Hemos utilizado el no muertos. Uy, que Dios que... 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 No, hombre, que no. Parísate. Pero... ¡Ah! Me la matan. Que es que son gente... Pero, madre mía, ¿y esta gente? ¡Basta! ¿Que me va a matar? Pero, ¿y esta vida que tiene este señor? ¡Hala, venga! Madre mía, que trampa, tú. Pero, ¿y estos superesqueletos, tú? Aquí es donde aparecía el... El señor. Pues que no sé dónde está. Sale de ningún lado. ¡Sal, hombre! Que no quiero pasar sin matarte. Pero, jodín, que los señores esqueletos me van a destrozar. Ahora no está. ¡Ah! Ahí estás. Sales de la nada, tío. Sales de la absoluta nada. Como el buen tramposo que eres. Pero, hombre, que los señores esqueletos son muchos señores esqueletos, ¿eh? Vale, aquí habíamos dicho que... Ah, vale. Que descansar y otra cosa. Al menos... O sea, la señora está utilizando lo de los no muertos. Que los ha debido dejar... Que los ha debido dejar anti... Gente. Pero es que no le hacemos nada, ¿eh? O sea, como que ha retirado a uno, ¿verdad? Es que no podemos correr tampoco. O sea, salen de aquí y son como tumbas. Como que ha retirado a uno. Pero, vaya. Vale, salvar. Vamos a salvarlo aquí. O sea, uno se ha ido. Pero imagino que eso de expulsarnos muertos... Solo los saca, ¿verdad? No los llega... Mira, aquí está esto. ¿Qué hago? Voy a intentar matarlos. Es que hay una llave. Como que es obligatorio, ¿verdad? Pero hay mucha gente, ¿verdad? Es que le quitan un montonazo, tío. O sea, le quitan un montonazo a Lenado, tío. No le puedo... No se la puedo liar. En plan... Ah, es que carga hacia mí. Ese ha poliado, es verdad. Vamos, que sí se la puedo liar. ¡Uy! ¡Que se va! ¡Amberro! Pero ven de aquí. ¡Gandurrián! No me dejes aquí. Ven aquí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Ves cómo viene hacia mí? ¡Ah! Está muerto. ¡Túnica! Pero esto es una túnica de toda la vida. Ya, pero es que quedan como dos o tres de estos. A ver. ¡Viergal! A ver. ¡Viergal! ¡Se útil! Eh... Ahí. No vale para el uso de manos. Es que es lamentable. Ahí ya se gasta la megaculación. Pero que queda gente aquí, eh. Que siguen por aquí. Que me van a pegar. ¡Ah! ¡Uy! No, si estás ahí. Vale, ven. Venga, poco a poco. Que no me la líes. ¡Uy! Vale, no ha muerto, no ha muerto. ¿Hay algo aquí? No, solo son sus tumbas. ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Ah! Vale. Es que carga hacia mí. No me cargues, hombre. Que no se vale eso. No me cargues. Esto no se hace trampa. Esto es... ¡Uh! Toma ya. Es una espada... ¡Eh! Es que soy idiota que me la tiro a mí mismo. ¿Y si guardo? Ahora que no se ha salido tan bien todo esto. ¿Puedo descansar aquí o considera que hay enemigos? Vale. Puedo descansar como en cualquier lado. Nunca te atacan. El juego da para lo que da, ¿sabes? De hecho, la idea es hacer comida y bebida y entonces ya descansar. Eh... Vale. Lo tengo que hacer. A mí no me da esto. Piones. Salvar juego. Una buena salvadita. Llevanos de aquí. Eh, mira. Fíjate. Lo había visto. Monje de protección 2-10. Sí, bueno. Lo que tú me cuentes. Espada llama. Espada llama se va a ir a la mierda. Espada llama. Espada llama. No me interesa. Vale. A ver. A ver. Hola. ¿Hay algo aquí? No. He echado tu tumba. ¿Queda uno? Eran tres. ¡Upa! Fíjate eso, tú. Símbolo sagrado. Es porque este tío es un clérigo. Puede ser que este tío sea un clérigo. O es humano. Pues me lo voy a llevar. Mmm. Tectar maje tampoco vale de nada. Vale. O sea, eran dos señores esqueleto y un cadáver. Eh, pues mira. Si volvemos al clérigo que nos lo... Bueno, pero es que claro. Si nos revive el personaje... No vamos a poder darle un hogar. A no ser que el... Bueno, si es un clérigo... El... Yo al paladín lo jubilaba, eh. 100%. Tenía dos clérigos. Yo al paladín lo jubilaba, pero... Pero ya te cuento, eh. Estamos yendo bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cerrar esta puerta. No vayan a salir más no muertos elegidos. Vale, de aquí salió el espada. ¿De dónde sales tú? No me actives la... No me actives. Por un momento he pensado que me iba a activar la bola de fuego. Casi me enfado, eh. Casi me haces decir una palabrota. Pero no falléis, hermanos. Vale, ya está. Fuera. Por suerte... Oh, corre. Vale, bien. Hacemos un daño de leche. Vale. Hemos hecho todo esto. Ah, nos queda volver y seguir viendo cositas. ¿Por ahí? Vale, sí. Por aquí hay algo que puede tener interés. ¡Qué guay! Munición. Me llevo el símbolo sagrado del otro clérigo porque... Porque si al final es un clérigo, a lo mejor tengo que devolverle el símbolo sagrado. Vale. Un momento. Que vaya atachando cositas. Okidoki. Vale. Ahora aquí... En teoría esto está cerrado... Ah, no. Está abierto. Fíjate. ¿Qué? ¡Jum! ¡Ah! Ahí se va. Ven aquí. Ajá. Pero qué tontos que sois. ¡Santo! ¿Para qué? Sí, que ya pa' aquí. ¿Hay alguna que no podemos utilizar? ¿Detener veneno? No, eso está bien. Eso está bien. Venía veneno. ¿Cura de vías críticas? Es que están todas bien ahora. Joder. Es que tengo un montón de gananucleaciones y cosas chulas, tío. Mira. Mala. Hoy estudia de suerte, viergal. Joder. Me cago en nada. Sanar. Mercuración. Poción. ¿Esta no sabe lo que tiene? ¿Lo probamos? Para ver. ¿Qué caso? ¿Le damos? Está con menos hambre. Pues mira. Uy. A ver. Esto no es un libro. Vale que estés con menos hambre. Pero la comida sigue siendo comida. Vale. Importante. Creo yo abrir esta puerta. Y. Solo para ignorarla. Porque no vamos a ir por ahí. Vale. Aquí hay una sala. Cerrada. Siempre las salas cerradas pueden tener algo. Al final los drogues han resultado ser una basura, ¿no? Son muy guapos, pero. Tienen esa... ¿Dónde estoy? Ahora mismo. Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Ahora mismo. Vale. Estamos apuntando al oeste. Con una encrucijada. Ya sé exactamente dónde estoy. Dejadme tachar, por favor. No lo veis en... No lo veis porque... Bueno, evidentemente no lo veis porque no lo veis. Pero tenemos este map... Esta zona casi hecha. Lo que pasa es que ahora viene una zona que tiene como un montonazo de... Ahora me vengo yo. Ahora me vengo a este nivel. Ahora me vengo a este nivel. Lo cual está muy bien para... Espera. Para liar... Oh, tada. Un golpe. Para liar un montón la marrana. O sea, también es un poco inconsisten. Bueno, porque a veces le matas con 14. A veces le matas con... Con 19. O sea, a veces no lo matas con 19. Mago de Fireball. Pues yo que sé. ¿Qué tiramos, tío? Si es que vale todo. A ti era esto. Cometelo. Vamos a empezar a comer raciones solo para quitarnos la de encima. Vale. Eso te iba a decir. Que esta zona es un... Esta zona es una trampa. Tremendísima, además. No sé si me renta entrar aquí. De hecho, lo que... Debería dar la vuelta. Porque es que lo que... Lo que me estoy viendo... Exacto. Eso, mi amigo, estaba viendo yo. Que... Que salen de todos lados. De tener veneno. Ay, Dios. Con los pergaminos de monje, tú. Si total, ¿pa' qué? A ti, al final, te voy a tirar todas las piedras a la basura. Y le voy a ir a dar dos, tío. Cuando los consiga más uno. Fuera, gacha. Total, tenemos otra. Cuidado. Espera. Uy, 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 uy. ¿Pero dónde dispara esto? ¡Oh! Vale. Otro. ¡Me cago en la leche! Crear comida y agua. Para la cota de mayo. ¡Ojo! Todo se me ha dorado. No se nos olvide. Y ahí está la puerta que acabamos de ver. Vale, pues perfecto. Con esto hemos terminado... Todo esto. Con esto hemos terminado todo esto. Con esto hemos terminado todo esto. Nos queda... Bajar ya. De momento. Y podemos bajar... Claro, podemos bajar a X3 que nos lleva el... Ah, no. El nivel 6. X2. ¡Uh! Esto es una sala del tesoro. Aquí hay tremenda sala del tesoro. Esto es tremenda sala del tesoro, ¿eh? Vale. Puede ser que haya algo. Así que como siempre... Como podemos hacerlo. Porque nos sobra todo. Crear comida y agua. Ya estamos todos a tope de comida. Es que es increíble eso, ¿eh? O sea, claro. Es que... Es... O sea, supongo que tampoco... Es como que se... O sea, supongo que al final el día en día... Estas cosas puedes hacerlas y ya está. Si se te ocurren... Si se te ocurren, simplemente pues ocurren. Pero es que ahora mismo, claro. Soy inmortal. Acá al final de cada vez te puedo descansar... Y crear comida y agua. Y las raciones ya no valen para nada. Vale, pues entonces aquí tiene que haber un mega tesoro. O un bicho tremendo. ¡Uh! El anillo de piedra. De piedra. De piedra. De piedra. Eh... Tú te vas al pared. ¿Escudos para quién? Si puedo llegar a tener dos armas... Pues dos armas. Vale, mira. Pues esto es el X2. Lo te echemos ya tachado. Vale, pues no. Sí, ahora sí que tenemos que irnos por el sitio que habíamos dicho al principio que no quería ir. Pues por ahí. Y para ello voy a tener que pasar por la bola de fuego o dar una vuelta del copón. Claramente, entre otras opciones, me gusta más la de las bolas de fuego. Porque teniendo en cuenta que ahora soy inmortal... ¿Por aquí? Uy, este pasillo es a la nada. Ah, ya sé. Vale. Por ahí. Hay que ir al oeste. ¿Y si voy corriendo o qué? ¡Guau! Me pegué. Mientras no se mueran... Mientras no se muera Araza, que parece la que más probable se lleve algún día un mochazo... ¿Algún día una bola de fuego de esta me la va a matar y me voy a quedar con la cara de loco? Vale. Vamos a guardar ya que estamos. ¿Cómo era? Sin salvar el juego. Salvado. Chachipistachi. No deberían quedar drows tampoco. Espera. ¡Ay, que me doy de verdad! Pero es... Por aquí. Vale. Vamos a analizar bien esto... Porque esto es un laberinto. Esto se llama... Vale. Esta puerta se llama X2. Pero X2 pone que nos lleva al nivel 8 X7. Si vamos al nivel 8 X7... Estamos en un sitio. Vale. Vamos para adentro. Ojo que no haya nadie. Al principio no hay nadie. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? No tengo escudos de la araña. Los he tirado. Espero que no fuera a meter ahí un escudo de la araña porque si no... En la habitación a la derecha... Vale, no. Esto es lo de los dardos adamantino. Adamantina más 5, eh. Ojo, si esos dardos tienen que hacer un daño. Vale. Estamos en el nivel 8. X7... Ah, esto es una puerta secreta. Vale, pues no sé cómo abrirla. No lo pone, ¿no? No. No pone neta. Vale. Pues ahora mismo tenemos un sitio llamado XB que nos lleva al nivel 9. Ay. Y un X6 que nos lleva al nivel 7. Y un final que no tiene nada. En principio. Vamos a ver. Vamos a ver este pasillo cerrado. Fíjate. Fíjate. Vamos a empezar a consumir, mierda. Te lo juro. Pues, total... Wow, llave draw. Total, ya es que ya hemos descubierto que no... Vale. Esto nos lleva al nivel 9. No estoy... No es de mi interés. Esto nos lleva al nivel de antes. Al nivel 7. Voy a ir tachando esto como que está visto. Aquí no. Tiro, 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 tiro. Y X6 nos lleva al nivel 7, X8. Lo cual está... Me cago en la leche. Es un sitio muy raro. Cuidado. Cuidado. Ajá. Vale. Espera. Tengo una llave dorada. Tengo una llave draw. Bien. ¿Dónde lleva esto? Es la que me acaban de dar. Tampoco creas que... Esto nos lleva a X7. Que nos lleva al nivel 8, X5. Y aquí ya tenemos mapilla. Que tenemos sitios para verlo. Vale. ¡Qué liadita! Imagínate. O sea, imagínate. Dios. Qué dolor se me hace pensar en los pobres desgraciados que tuvieron que hacer mapas de esto. Te lo juro. A mano, ¿eh? En plan... Vale, pero hay una salida. Que será la que tomemos. Pero por aquí hay una puerta cerrada. ¿Qué puede tener...? Que tiene algo detrás. No sabemos qué. Vale. Escudo. Es que al final es que es eso, tío. Me sabe mal, pero... Es que no vale de nada esto. Las mierdas estas. Llave de rubí. Ojo. O sea, me sabe mal gastar comida, pero es que no vale de nada, nada de esto. Y al final tengo un montón de chorradas que es que ni voy a usar. Vale, sí, ya está esto. Vale, pues nada, ahora ya... A... Por aquí, abajo. A X4. X4 del nivel 8. Esto no va al nivel 9. Cuidado, ¿eh? Hay un montón de sitios que aquí aún no hemos visto, pero no sé cómo llevar. No hemos encontrado todavía formas de llegar hasta ellos. Así que al momento estoy tranquilo. X4 del nivel 8 nos lleva a X5 del nivel 9. X5 del nivel 9 está... En ningún sitio. Todo está X5 del nivel 9. ¡Eh! Ya lo he visto. ¡Ostras! Pues aquí no hay nada. Por favor, no me quiero quedar colgado en plan no saber dónde tengo que dejar. En el nivel 9 había gente chunga, ¿verdad? O sea, a ver, estamos en los... A ver. Guardar. Vale, gracias. Por tu... Gracias por tu gran... Por... Gracias. Por tu... Por tu... Dato. Por tu observación. Que voy a tomar muy en cuenta. ¿Quién hay aquí? Lanza. ¿Pero normal? Completamente normal. Vale. Roca. ¿Pero tú de qué vas? ¿Te lo doy a ti esto? ¡Ah! De verdad es que tengo una cantidad de pergaminos que no pongo en ella. Quitar parálisis. ¿Por qué tengo un pergamino y quitar parálisis ahí? Parálisis a la persona. O sea, en el caso de que realmente lo necesite. Vale. Aquí viene lo... Aquí hay un señor, ¿verdad? Hola. Vale, estás tú. Ah, pero... O sea, gente... Gente de esta ya he matado yo en algún momento, ¿eh? Se supongo que si sigues el orden cronológico del juego, esta es la primera vez que ves a esta gente. ¿Me han paralizado? ¿Ah, no? ¿Por qué no puedes atacar entonces? Ah, vale. Vale, ya está. No es para tanto. No había absolutamente nada aquí. ¡Ostras! Pero entonces ya no hay más. ¿Camino? Ostras, pues yo confiaba en este sitio. O sea, aquí no hay nada. Esto se termina. Esto es un debendo. Espera. Aquí pone que hay una puerta secreta. Lo era. Espada de llama. Jolín. Qué útil. No quiero para nada. ¡Ay! Soy tonto. Vale. Como siempre. Crear comida y agua. Todos estamos comidos al completo. Descansa el grupo. Y que cure. Eh... Uy, pues no sé dónde tengo que ir ahora. Acabamos de llegar. A un punto muerto. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos sacado en clave de todo esto? Porque X5 nos llevaba al... Ah, vale. No. Podemos ir al nivel... ¿Verdad? A ver. X5 nos llevaba al nivel 8. X4. Espera. Eh... Eh... No. O sea... Nos queda una... No. ¿Verdad? Ay Dios, espérate. Me perdió. Ah, no. ¿Esto nos lleva al 7? ¿Al 7? Sí. Al 7. Que esto era un secreto. Vale. Y esto nos baja de nuevo a este. Y esto es... X6. Ah, vale, vale, vale. Pues ahora podemos ir al nivel 9. X4. ¿Verdad? Vale, vale, vale. Ya está. Ya tenemos camino. Ya tenemos camino. ¿Qué hora es? 56 minutos. Esto estaba en la puerta secreta esta. Que supongo que sería llevado trayendo un escudo araña. Pero he tenido bien de tirarlos todos a la basura. Porque no me valían para nada. Y esto nos lleva... Esto se llama XB. ¿Qué he hecho con mi lápiz? Ay Dios, si me acabo de comer un lápiz. Vale, aquí. Este llamado XB nos lleva al nivel 9. X4. Eso, para la gente que no esté viendo... No creo que nadie vea esta serie. Porque nadie ve estas cosas. Pero, para la serie que la gente... Si alguien lo está viendo. Siente que es un pifioste. Vale, y esto nos lleva a una sala. Nivel 9. X4. Pago. No hay nadie aquí, por favor. Hola. Una llave dorada. No me quedan, ¿verdad? Oh, espera. Sí que me queda una. Pues una llave como muy bonita, ¿verdad? Ah, pues sí. Y esto nos baja a X3. Y X3 nos lleva al nivel 8X8. Esto es un tesoro. Esto parece una sala... Es una sala cerrada. Esto nos lleva a un tesoro, creo yo. Ah. Llave draw. A ver, está bien montado lo de las llaves. O sea, es graciosillo. Pero, ya te digo que estoy pensando en lo de... En el concepto de... Jugar a esto sin una guía. Y es que me está dando la cabeza. Vale. Hostia, eso estaba diciendo. Es que en el nivel 8 hay como un montonazo de cosas que no hemos visto. O sea, estábamos viendo el 7. Del 7 nos quedan un montonazo de cosas que no hemos visto. Y ya hemos pasado al 9. Vale. X3 del nivel 9. Ahora estamos en el X3 del nivel 9. X3 del nivel 9. Vale. Todo esto está hecho. Ya nos queda... Y por aquí que hay una cerradura y será draw, ¿verdad? Esta cerradura probablemente será draw. Vale. Como esto nos lleva a un sitio de runas y tal. Eh, po, 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 po. Hola. ¿Vaya alguien? Pero yo no tengo más llaves, ¿verdad? Ahora sí que estoy sin llaves. Usa llave por una gema. Vale. Ah. Ay, pues no. A ver. En la habitación que pone... Decay lies on the other side. Es que quiero creer que es esta. Message in a wall. Throw any object at the writing. The wall will disappear and you will find the three orbs of power. Which activates the oracle of knowledge of level 4. La Eves encuentra del otro lado. Vale. Ha dicho que tiene cualquier objeto, ¿verdad? Eh. Oh, fíjate. Este es el mega secreto. Uh, globo del poder. Vamos a empezar a tirar comida. Porque no nos importa un cabarro. Y no lo ocultamos. Oco. Vale. Ya está hecho esto. A ver. Los orbes del poder, en teoría, activan el oráculo del saber. Esto te voy a dejar los dos activados o algo. Pero, nos hace falta una llave de algo. Porque la tuya no va a valer, ¿verdad? Ya me jodería. ¿Y un loco? ¿Y el pícaro? No. Pues tenemos un problema. Vale. O sea, podemos ir al nivel 4 a activar los oráculos del poder. Pero, pero eso es como dar una vuelta tremendísima. Cosa que también tenemos. ¿Esto aquí puede ponerse algo? Cosa que también tenemos que no... Una llave por una gema. Se me ocurre, ¿eh? ¿No me quedan más de estas? Ah, espérate. ¡Oh, jopa! ¿Eh? ¿Y esto? ¿Puedo hacer otra? Espero que sea lo que toca. Vale. No, pues mira. Podemos continuar. Vale. Pero continuaremos en el siguiente capítulo. Joder. Me lo paso súper bien, tío, jugando. Y mira. O sea, y siguiendo una guía. Pero me lo paso súper bien. O sea, me parece muy divertido este juego. Vale. Pues nada. Lo dejamos aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiosito.